Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Comenzamos una semana más. ¿Quién cocina hoy? El programa de cocina de Televisión Marchena. Te recuerdo que si quieres venir a cocinar con nosotros lo puedes hacer llamando por teléfono al 95484 5050 o nos manda un correo a info arroba retubomarchena.es. Muy bien, una nueva semana, dos nuevas invitadas que la vamos a presentar a continuación. Ellas son Ausi y Noelia. ¿Qué tal? Muy buenas. Buenas. Dos grandes cocineras que quieren venir enseñando cómo hacen sus platos favoritos, ¿no? Bueno, ahí vamos. Lo voy probando. Decir la verdad. Bueno, sí. Son dos platos que Noelia, uno lo va a probar por primera vez hoy aquí porque nunca ha probado. Y Ausi está ahí con el móvil pipi 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 antes de empezar preguntando que a ver cómo se hace cada cosa. La cuestión era innovar, ¿no? Bueno, pero es la primera vez que lo hacemos y va a salir bueno y rico. Pero Noelia, vosotras venís a hablar conmigo de otra cosa. Claro. De la asociación. Martitur. Martitur. Una asociación nueva, recién creada. ¿Cuáles son los objetivos de la asociación? Bueno, recién creada, ¿no? Se creó en el 2020, pero ya como empezó el confinamiento, pego el parón. Empezamos en 2021, tampoco se... Claro, y ahora es cuando hemos arrancado con más ganas y más fuerza. Y, bueno, nosotros, nuestra intención es fomentar turismo en Marchena y, nada, trae mucha gente, que vean todo lo que tenemos, que tenemos mucho patrimonio y muchas cosas que enseñar. Ya habéis hecho unas actividades que otras, ¿verdad? Sí, estamos arrancando, estamos en ello y como vimos esa carencia en el pueblo, en el que tenemos un patrimonio muy bonito y sigue conociéndose como la Bella Desconocida, pues queremos que ese nombre cambie un poco y que vaya la gente de fuera conociendo un poquito nuestros rincones. Y sin ánimo de lucro, como todas las asociaciones, ¿verdad? Y las hacéis con todo el cariño y con todo el amor del mundo y que tampoco hay que quitarle, ¿no? El trabajo que hacen los profesionales del sector del turismo, vosotras ofrecéis otro tipo de turismo diferente, ¿no? De atractivo diferente a las personas que vienen a visitarnos. La cuestión es intentar inculcarle lo que nos gusta a nosotros en nuestro pueblo y que se lleven esta impresión. Verás, no queremos llegar al nivel que pueden llegar cualquier profesional, cualquier historiador. Nosotros en plan nuestro, un plan más campechano y ahora la gente va contenta. A llegar a sitios donde cualquier persona a lo mejor no sabe llegar solo por no saber cómo son nuestros rincones. Pero a la hora de explicación nos quedamos muy, muy diferentes a lo que puede ser un profesional. Bueno, ahora hablaremos nosotros de todas vuestras labores que hacéis, vuestro trabajo a la asociación y demás cosas. Vamos a conocer un poco más de vuestras vidas, ¿no? ¿Sí os parece? En principio vamos a empezar presentando los ingredientes que tenemos encima de la mesa. Tenemos tres platos, digamos un entrante, un primer plato y un postre. ¿Quién se va a encargar de cada uno de ellos? Un poquito de las dos. Entre las dos, entre las dos. El primer plato va a hacer salmón con leche de coco y tomatito cherry. Venga, los ingredientes, cantidades, que eso nos gusta mucho apuntar y tomar nota de las cantidades de cada plato. Aquí vamos a poner cuatro piezas de salmón, una cabeza y media de ajo, no sé qué cantidad será más o menos de tomate, un cacharrito de los que venden ya de tomatito cherry, litro y medio de leche de coco y cebollino y sal y pimienta. Ese es del primer plato. ¿Y este que tenemos aquí? Esa es la endivia rellena. ¿Qué va con esto? La vamos a deshojar y vamos a rellenarlo en su lado. Aquí. La endivia va con todo esto que tenemos aquí. ¿Con qué la vamos a hacer? Va a ser muy sencillo. Vamos a deshojarla y vamos a hacer un relleno con los cuatro ingredientes que tenemos delante. La cebollita, mayonesa, merva y el maíz. Y vamos a rellenar las hojitas con esa mezcla. Eso es algo muy rapidito de hacer, sencillo. Eso es para tener mucha, mucha hambre y llegar haciendo algo ligero. Y rico, rico. Y además tenemos un postre. Crema de galleta María. ¿Qué lleva? Pues va a llevar 500 mililitros de nata, 500 mililitros de leche, 100 gramos de azúcar, 120 gramos de galleta que la vamos a triturar, 30 gramos de caramelo líquido, del sobre de cuajada vamos a hacer tres cuartos del sobre y después las otras galletitas que tenemos ahí más para decorarlas. Para decorarlas. Muy bien. Pues bueno, ¿por dónde empezamos? Pues por el postre, porque tiene que enfriarse. Venga, pues me voy a sentar yo aquí y voy a ver como... No, no, no. Vamos, a trabajar. ¿Qué hay que hacer primero? Vamos a tirar las galletas. La galleta. La galleta. ¿Habéis traído el utensilio para tirar las galletas? Sí, lo hemos guardado por ahí abajo. Vamos a utilizar este. Ya lo utilizo en otros programas y va estupendamente. Bueno, contadme, ¿cuántas socias soy en la asociación? Por ahora somos tres socias. ¿Tres? O sea, falta una. Sí, pero está trabajando y nosotros ahora mismo tenemos más tiempo libre. ¿Te lo voy perdiendo? Tú vas mandando. Venga, tú eres la jefa. ¿Te vas mandando? Uy, a mí me encanta hacer la jefa. Sí, es la presidenta de la asociación. Es la presidenta también. Ella es la presidenta. No, pero ahora mismo ejerzo más de secretaria, te lo digo yo. Sí. ¿Y la secretaria quién es? ¿Quién ejerce? Ella. Porque yo ejerzo de presidenta. Ah, bueno, que voy a cambiar los papeles. Entre tú y yo, la memoria de aquí de la señora es lo más parecido al PNM este de la peli. Pero no le dejes más lugar a tu compi. No, no, entre tú y yo, te he dicho. No, pero entre nosotros. No lo diga nadie. Es verdad. Es verdad. Una casa, niños. Es que lleva muchas cosas por delante. Uno nos da más de secretaria. Marinos, todo, todo. Yo no lo puedo decir. Hay cosas que me ahorro. Porque las dos tenéis seis madres, ¿no? Además, las dos tenemos tres niños. Tres cada una. Cada una. Si tú quieres poner uno de los tuyos, podemos hacer un equipo de furbitos. A la mía no le gusta el furbo. A la mía no le gusta el furbo. Bueno, pues, titulamos eso. Niños y niñas, ¿no? Sí. Además, las dos tenemos lo mismo. Las dos somos en el mismo orden, pero tenemos lo mismo. Total. Un niño y dos niñas. Tenéis muchas cosas en común, ¿no? Sí, bueno, más de las que creíamos. Las dos nos llamamos Mercedes. Las dos nos apellidamos Carmona. Pero no somos familia. Y no toca ahí nada, ¿no? Nada, nada. Nada, nada. Y menos más, ¿eh? Menos más, que si no... Yo me este... Yo lo tengo. Sí, sí, dale, dale. Dale, dale. ¿Tú nos quieres que hable, no? Como... Vale. Péntame algo. Ahora mismo en el mejor momento. No, ¿qué me dices? ¿Hasta dónde? Plan arena. Así que ya está bien, ¿no? Está bien. Bien, ¿no? Vale, triturado ya. Perfecto. Qué buena máquina. Qué bien, vamos, ¿eh? Qué buena máquina. Ya mismo estamos comiendo. Además, Auxia trae un vinito hoy. Sí. Un árabe. Para acompañarlo. Con el pescado que le acompaña el vino blanco. Vamos bien con el pescadito. Bueno, pues esto va a ser tan sencillo como que en este casarrito vamos a hallar todos los ingredientes. Vamos a hallar todos los ingredientes a la vez. En frío todo. No, tú me lo vas a poner. ¿No? Tú pones esto. Pero en principio lo echamos todo en frío. No hay que calentar la leche. Claro, no, no. Todo a la vez. Todo a la vez. Se pone a un fuego medio harto. ¿No? ¿Segura? Sí, de verdad. Pues empieza. Acabo de leírme una receta. En orden, trate que eres capaz de echar esas cosillas dentro. Venga. Bueno. La galleta. La leche. Medio litro de leche. Medio litro de leche. Voy a poner el fuego ya. Venga. Y la nata. Medio litro también. Es nata de repostería. Nata líquida de repostería. Y aquí tenemos azúcar. 100 gramos de azúcar. 100 de azúcar. El sabor es falta. Dentro de 100. Aquí dan 30 gramos de caramelo líquido. Que con más de pan. 30 gramos. A ver, las medidas están muy bien ajustadas, ¿eh? ¿No, Elías? Vea, te digo que me la acabo de leer. ¿Por qué este cuántas veces lo has hecho en tu casa? Bueno, así como ninguna. Totalmente. Yo le he dicho a mis niños que si sale bueno, lo hago. Esto va a ser a prueba. Aquí venimos a probar. Está bueno. Habitualmente las personas vienen aquí a enseñar una receta que les guste. Claro. No, nosotras no. Nosotras venís a probar de cómo sale. Porque nos va riego. Y si os sale bien, lo hacen en vuestra casa. Bueno, ya os contaré a ver cómo sale. Yo no me suelo creer. Me voy a dejar probarlo, ¿no? Yo solo decidí a todo lo que me gusta. Y me gusta todo esto. Está todo rico, ¿eh? Sabiendo un buen material. Total. Esto lo vamos fregando, ¿o no? Esto ahora fregamos, ¿no? Tú quieres fregando. Hombre, por ir quitando cosas del medio, ¿no? Esto... Vamos a cocinar antes. Venga, vale. A ver por dónde terminamos. Aquí la intención es remover para que no se pegue abajo. El fuego está encendido, ¿no? Sí. Le pongo más fuerte. Está de ñaarde. El fuego está encendido. ¿Y por qué? ¿Cómo he cogido una lengua? Porque me la he quitado a mí, que yo la tenía que preparada para mí. Es que llegaron peleándose las dos. A ver qué parte de la mesa le deja a cada una. Porque lo nuestro es un amor-odio. Es que es que es una lengua para cocinar. Me la voy a preparar aquí. Pero ella llega y la coge y la mete ahí. Y me la quita. Y dice encima que por qué coge una lengua. Pues yo creí que llegaba. Hombre, da igual, ya he hecho. Vamos a ir a otra cosa. Te le dirías a tu amiga Uzi, que tengo por aquí otra. Que va a tener otra lengua para ti. Si la encontramos, ¿no? Da igual. Se ciega y se y está. Está por aquí. Es que es la cantidad de cacharro que tengo. A mí me hace cierto. Toma, tu lengua. Gracias. Por si se te cansa la otra. A mí no. A mí está entrenada. Bueno, yo si queréis empezar otro plato. Esto ya es mover hasta que hierva un poquito. Eso es lo que vas a hacer tú ya hoy, mover ahí. Yo no voy a hacer más nada. Ya ha escuchado usted. Venga, pues venga. Voy yo con el mío. Me voy con el salmón. Me voy con el mío, dice. Venga. Mientras Noelia le da vueltecitas y vueltecitas a ese postre de galletas marías. Galletas marías y caramelo. Y caramelo. Vamos a empezar a hacer el salmón. Lo primero. Salpimentar el salmón. Ya, pues aquí tienes sal. Al gusto de cada uno. Sí, claro. Tú eres muy salada. Yo lo voy a... Sí. No me ves. No me ves. ¿Y picante? Bueno. Ahí vamos también. Depende. Depende del día. Mucho pique, no. Depende del día. Eso. Depende. Como toque. Y el ajito, ¿qué hacemos con él? El ajito... Porque diente de ajo lleva, ¿eh? Sí. Cabeza y media. Cabeza y media. Sí. Bastante ajito. Que no falte, ¿no? Aquí tenemos ya unos laminados. Ahora el salmón. A cortar ajito. Esto vamos a marcarlo. El salmón. Mira, pues enciende el fuego. Vale. Mira qué fácil, ¿verdad? Ah, vale. Qué gracioso. ¿Vale? Y por qué hace ruido esto. Porque tiene una chispa que saltan en todos. Para las llamas. Aceite de oliva de origen extra de la cooperativa. Estupendo, estupendo. Maravilloso. El mejor del mundo. Como todo lo que hay. El aceite que tenemos en marchena, donde desde luego... Yo mientras voy a ir laminando el ajo, ¿así te parece? Sí, perfecto, perfecto. Y esta receta te la ha dado un amigo. Sí. Que es cocinero. Háblame de él un poco. Venga. Y le mandamos un saludo. No, hombre. Nuestro amigo Manolo. Manolo. Que le ha estudiado el curso este de cocina. Y como el otro día vino mi amiga Mari con su marido, y nos lo puso en el grupo que tenemos de cuando estudiábamos juntos, digo, pues a veces me echáis una mano. Y él enseguida, ya tengo pensado lo que vas a hacer. Hombre. Porque yo, algo sencillo... Hay que decir que ha dicho varias recetas, pero al final nos hemos quedado con la más fácil. Hombre, nos ha dicho eso. Ha dicho varias. Nos ha dado entrante, nos ha dado postre, nos hemos quedado con lo más fácil. No, además que, hombre, que tiene buena pinta. Esto no está muy fuerte, ¿no? Bueno, Manolo ha dejado la receta. No, si nosotros fallamos no es culpa de Manolo. No, hombre, claro. Que esto tiene pinta de que salga bueno, pero es mano de gente que te va a hacerlo. Hombre, además, nada más que con esto... Yo he hecho mucho aceite, ¿verdad? Bueno, vale que sobre que no te falte. Hombre, tú hay aceite... Porque es que yo no más... Espérate, es que esto hay que marcarlo, ¿no? Freírlo, Leishi. Bueno, tú vas a marcarlo la salida de aceite. No, 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 no. ¿Qué vas a hacer ahora? Sacarlo, sacarlo, sacarlo. ¿Qué vas a sacar? ¿Aceite y el... No, 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 el salmón, el salmón. ¿Te voy a otro platito? Sí, por favor. A ver, Manolo, ¿te podemos hacer una videollamada? Sí. Dale una videollamada, Manolo, ve que... A ver, ¿cómo va esto? No, no, porque esto es marcarlo. Estamos empezando ahora, ¿eh? Claro, que es que esto es para el ajo. Como has visto, que aceite bueno... Aceite bueno de la cooperativa. Hay que aprovecharlo si no comemos pan y lo aprovechamos. Es el aceite ahí. Sí, 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 sí. No, no, esto va a ser para el ajo. Esto es para el ajo. Esto es marcano, es esto. Eso es lo que miente, venga. No. Ah, venga, vale. ¿No estará caliente? Esto no pasa nada. Venga, vale. Ahí. A ver si ahora nos quemamos. Dejo eso. Menos, quítale menos, quítale. Ahí. Verás. ¿Qué es para marcarlo? Venga. Para marcar, marcar. ¿Qué ha pasado? Y el fuego está apagado, ¿no? Se lo ha apagado ella. Sí, lo he apagado yo. Porque a veces ahora salimos aquí hirviendo con... Manolo, está todo controlado, ¿eh? Esto ha sido un chingaco. Ahora empezamos de verdad. Ahora empezamos de verdad. Aquí tiene el aceite. Venga, ahora vamos a marcar de verdad. Bueno, Uzi, ¿qué tenemos que hacer ahora? Venga, marca. Vamos a marcar. Marcar estos dos lomitos de salmón, ¿no? ¿Tú sabes marcar el salmón? Ya, pues venga. Hombre, vamos a marcar. ¿Vengas? Estoy cortando el ajito. Nosotros no se decíamos hacer algo. ¿Sabes cortar el ajito? Bueno, yo te he visto aquí haciendo... ¿Te cuido con los dedos? ¿Queremos cortar el ajito? Este cuchillo es un grande. Yo no sé cortar con este cuchillo tan grande. Toma, te voy a dejar a cargo de esto. Cualquiera que nos vea y dice, de verdad, esta mujer en su casa está manteniendo entre chiquillos. La hacíamos así. Ya, pero es que nosotros... Mira, la punta, la punta apoyan en la tabla. Sí. Los dedos siempre recogidos para adentro. Y esto le va haciendo así. Mira, yo voy a decir una cosa. Yo no sé mucho de cocina. Yo hago de comer porque tengo una familia y... Y tú sabes, lo que he visto de todos los días. Claro. Y en casa, ¿qué es lo que hacéis? No, no, pero a mí. Sí, así... Mi madre dice que... Para cocinar en casa, ¿qué es lo que suele ir a hacer? Yo soy de guisoteo, sobre todo a mediodía. Claro. En mi casa casi todos los días hay comida de cuchara. ¿Han visto bueno? Un día gusta más uno, otro día gusta más otro. ¿Como cuál? Por ejemplo, uno que le salga muy rico. Éxito, éxito en mi casa. El cuchero, la arboliga, el salsa. La carne con tomate. A los niños los normal. Los normal, ¿no? Y a la gente pone el botaje, pues a uno le gusta, al otro no le gusta. Las cosas normales. Las lentejitas, los hícharos. Las lentejas. Las judías. Cocidos. Pero vamos, que en mi casa todo el mundo come lo mismo. El día que te gusta más, por el día que te gusta menos. ¿Qué vamos a hacer? Lo que hay. Hay que acostumbrarse. La torre chica es una barbaridad. Aquí te hace un problema, ¿eh, Ofic? Es que pesa mucho, yo. ¿Está bien marcadito? Yo creo que sí. Sí, aquí pendiente al plato. Para que no se rompa, hombre. Gracias. Ay, que vaya yo a comer. Yo le doy un poquito más vuelta a esto y nos vamos aquí hasta mañana. Mira, tú, mientras que ahí dándole vuelta, cuéntame algo. Bueno, pues esto que... Que soy tres socias. Ahí hemos quedado. Que somos tres socias. Que todo esto sale del curso que hicimos de... Ah, es verdad. Ese curso de turismo. Claro, fue un taller de empleo. Un taller de empleo. Que hicimos aquí eso de más. Que viene una compañera vuestra a cocinar aquí conmigo. Sí, hombre, es socias. Te mandamos un saludo. Un saludito. Nuestra Sophie. La verdad que nuestro curso fue el de la mañana, que éramos todas mujeres. Teníamos días que era una revolución, pero echamos un año muy completito, muy bueno. ¿Y qué era profesor? ¿Profesor era de los que teníais? Bien, tuvimos primero unos meses de asignatura básica, como era matemática, lengua, inglés. Tuvimos profesor, fue solo uno que por desgracia en el mismo año nos dejó y nos llevábamos muy bien con él, Luis. Y cuando pasaron estas asignaturas bases, ya empezamos de lleno en lo que era turismo. El nuestro concretamente era de agencias de viaje. Pero en realidad nos dedicamos más a esto, a proyectar... Marchena Turística, se llamaba el nuestro. Y era proyecta ruta, nosotras, cada una se basó en un tipo de ruta. Hicieron rutas flamencas, monumentales... ¿Vas para acá, Noelia? Tú que no estás moviendo solina ahora. ¿Ahora qué quieres que haga? Vaya pelando ajito. Ya que ellos se pegan a mi culpa, ¿eh? Pero vamos, Jose, tú de vez en cuando le das una vueltacita... Sí, 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 a mí déjame que yo... Lo vea, a esto sí estoy acostumbrada. Llevanos cuantos platos a la vez. Ya. Total, sigue aguantándome. Ya, y se hicieron unas cuantas de rutas. Y la verdad que tuvieron mucho éxito. Y la gente que viene de fuera se va muy contenta de nuestro pueblo. Que aquí es verdad que no valoramos lo que tenemos. Porque como estamos acostumbrados a verlo. Y la gente viene y se va a maravillar. Les gustan mucho los cierros de las ventanas de las calles. Uy, verdad. Les encanta. Les llama mucho la atención. Las mujeres se fijan mucho en las fashai. Y los adoquines del pueblo también les encantan. Y las expresiones. Miren, el otro día tuvimos un grupo de Madrid. Además que fue bajarse del autobús. Les dijimos, buenos días. ¿Cómo has pasado el viaje? ¿Qué tal el viaje? Buenos días, mío. ¿Cómo estáis? Y el mío. Y yo enseguida, ay, qué graciosa. Cómo hablan. Además, ya cuando le dijimos lo de mí y mío. Bueno, ya querían preguntar. Bueno, y palabras de aquí, prejeño. ¿Qué es el prejeño? ¿Qué es el prejeño? Mire, les hacía una gracia. Y en verdad es lo que les gusta a la persona que viene de fuera. Cosa que solo tienen marchena y expresiones. Además, les gustó muchísimo San Juan. Porque San Juan es una maravilla. Estamos en una ruta virtual. Venga, ¿por dónde empezamos? Por el arco de la roca. Primero tiene que recogerlo, ¿no? Ah, bueno, claro. Lo recogemos en el autobús. Que la gente viene de fuera. Dale una vuelta y citamos si yo que yo. Venga, dale una vuelta a que yo. Venga, lo recogemos. No, al final lo hago yo. Claro, es que la gente viene en autobús normalmente, ¿no? Esa, pues nos vamos a la Fuente del Niño, Plaza de la Constitución, y allí recogemos. Y ahí ya, allí, hasta que tú no metes el mundo abajo, empiezas a hablarle a la gente. Ya tienes tu primera toma de contacto. Y la gente siempre se baja con ganas de saber, ¿y dónde vamos, niña? ¿Y qué vamos a hacer? Y como si estuviera en el pueblo. Si tú no te sabes el pueblo. Espérate, ¿no? Es que nosotros te contemos. Y normalmente subimos hacia arriba y nos vamos al arco de la rosa. Porque es verdad que nos estamos adentrando más en lo que era el casco antiguo de Marchena. Que sí, nuestra idea es ampliar rutas, hacer rutas más diferentes, las que entre monumentos como San Agustín, que tan bonito es. O rutas, lo cofrade que somos en Marchena, rutas cofrades, en las que entremos en varias iglesias. En fin, y haciendo cosas diferentes. No solo irnos a lo que es el alrededor de la muralla por Santón. Ruta flamenca. Nosotros estamos abiertos a todo el que quiera. En grupo, en pareja, en autobuses. De Marchena, mira, ahora que vienen las navidades. Una época estupenda para decir, ya, pues vamos a hacer un almuerzo. Pero primero vamos a hacer una ruta por el pueblo. ¿O una ruta? Porque los marcheneros no sabemos tampoco lo que tenemos. Hay muchas familias de Marchena que no conocen lo que tenemos aquí en nuestro propio pueblo. El día del turismo, el ayuntamiento contó con nosotros para hacer una ruta y fue orientada más que todo. A ver, ahí vino gente de fuera también, pero fue orientada más que todo a gente de Marchena. Y la gente terminó muy contenta porque es eso. Vas contando curiosidades del pueblo y cuando se dan cuenta dicen, pues yo eso no lo sabía. Claro que no. La mayor parte de la persona no conoce la historia, ni los monumentos, ni lo que tenemos en Marchena. No, Elia, ¿eso cuándo? ¿Se ha hecho aquí de aceite o...? Sí, échale. ¿Cómo me dices? ¿Estáis viendo ya? Sí, ya está bajado. Claro. Ahora necesitamos unos 8 minutitos. Aceite. ¿Está bien el aceite? Vale. Está bien. No, qué cierto. Se ha manchado, Manolo. ¿Se va a apartar pronto? El ajito primero. El ajito primero. Venga. Se me haría un poquito, pero con el fuego flojito. Ah, que el fuego me lo tiene apagado. Sí, lo apagé. No lo voy a tener, pero hay... Vamos a meter fuego, Manolo, que con el plan que tenemos. Vamos a salir la telita. Porque hay que cortar, ir cortando los tomates por la mitad. Los tomatitos chéreos por la mitad. Está lavado, ¿no? Sí, ya está limpio. En definitiva, Manolo, lo que estábamos hablando, que en Marchena hay muchos tipos de rutas que podemos hacer, incluso irnos al campo, como se ha hablado hace muy poco de la Vía Verde, que tampoco la tenemos muy investigada. Ruta flamenca, que yo tengo que apoderarlo porque me encanta el flamenco. Y en Marchena tenemos una cultura flamenca muy buena y hay que aprenderla. Sí, porque Noelia... Aprenderla, tenemos grandes figuras. Noelia es muy flamenca. Yo soy muy flamenca. Uy, ella sí. Yo no, yo soy rítmica. Igual que tu padre, a mí me gusta mucho, muy aficionado al flamenco también. Sí, bueno, ya veis que al final lo que hago es que llevo por bandera las aficiones de mi padre, ¿no? Siempre cuando te crías en un ambiente es lo que te suele gustar. Así que me encantan las cacerías de los gargón, me encantan flamencos, muy tradicional. Eres muy campeona. Andaluzas, yo. Y a Agustín, ¿qué le gusta? Además de la cocina. A mí, he estado con mis niños. ¿Y con tus niños qué haces? ¿Te vas de paseo con ellos? Pues vamos de paseo, nos vamos al club. Esa es la tarde. Esa es la tarde. Esa es los deberes. Hace los deberes. Hacemos más deberes que hoy los deberes. Es un plazo de... Cuidado que haya madre que no quiera. El estrés de una madre empieza en septiembre y termina en junio. Deseando que no. Por lo menos el mío. Para nosotros, los pequeños, estamos deseando de coger las vacaciones del colegio. Y ahora que somos tan mayores, estamos deseando de cogerla, pero... Que la cojan los niños. Por descansar un poquito de los deberes. ¿Así? Cuando dicen... Ay, ¿qué gana tengo que empiece el colegio? Yo eso no lo puedo entender. Bueno, eso habrá después. Ya, todas las tardes haciendo deberes ya. Uf, por Dios, eso es... Además de tres. De tres. Cada uno de sus edades, de sus clases, tres. Es que lo larga que es la jornada laboral de un niño, ¿eh? Todo el día. Desde que entra al colegio hasta que se acuesta haciendo... Además... Está trabajando el pobre. Todo el día. Yo eso no lo entiendo, pero es lo que existe, no le tenemos. Antes íbamos por las tardes al colegio y nos daba tiempo de jugar. Mira que esto lo vamos a apartar ya. Hoy en día es... Hola. Mira que vamos a apartar. Ah, venga, venga, venga. ¿Vale? Que lo terminamos ya, ¿no? Este ya lo vamos a poner en porción individual en vacito y lo vamos a dejar fría. ¿Vale? Vale. Tienes los vacitos controlados, ¿no? Sí. Lo que no tengo es que estar aquí, ¿no? El pacarrito. ¿Qué me haces? Venga. ¿Eso también va ahí dentro ya? Sí. Ay, todavía faltamos. Vamos, ya, ayúdame. ¿Fartamos? Yo creo que ya lo tenía preparado. Así que no me dejas ir. Venga. Venga, vamos. Tienes aquí pendiente a ustedes de que no se os quemen las cosas. Venga, vamos a meterlo. Venga, que se va el día. No, ya se queme el ajito. Ve echando ya si quiere. ¿Cómo va a estar, no? Mira, pues está, mira. Un color que tiene muy apetecible, ¿verdad? Hombre, el color es tremendo. Y ya, sí, así me lo he comido yo ya, ¿eh? Y yo. La fin ya está buenísima. O sea, no necesito un poco para que esté bueno. La fin ya está buenísima. Que Noelia es la primera vez, bueno, va a ser la primera vez que lo pruebes. Yo es que no soy muy pesca, era que ya, hombre, ya me voy a traer. Y con omega-3, hombre, que es importante. Mírala, mírala. Hombre, que eso es muy bueno para los niños y para los mayores. ¿Sabéis que esto quema? Ten cuidado, no te vaya a quemar, ¿eh? Y ya está en papel. ¿Qué pasa? ¿Te ayudo? Te voy a ir un callar muy grande, creo. A ver. Aquí se está acumulando el fregado. No, el fregado, el fregado. Y esto no me gusta a mí, ¿eh? La baba ya tendréis. Hombre, claro. Y esto no me gusta a mí que se acumule. ¿Vale por ahí? Sí. Está bien, ¿eh? A ver cómo sale esto para hacerlo esta tarde en tu casa. Bueno, mañana. Yo me llevaré todo esto, yo para mí no. Venga. No, dejaré uno aquí, aunque sea, ¿no? Que lo probemos. Bueno, yo creo que tiene que estar bueno, ¿no? Caramelo y galletas. Sí. ¿Quién está por ahí? ¿Han llevado la puerta o algo? Dile que pase. Adelante. Bueno, lo voy a ir poniendo aquí, ¿no? Para que se enfuegue. Bueno, vamos a seguir con la ruta, ¿no? Venga, ¿por dónde íbamos? Venga. Recogiendo a las personas en el autobús, ¿no? Ah, que aún todavía estamos en el autobús. Venga. Es que no hemos salido todavía de ahí. Yo me parece que está perdido. Yo creo que ya está perdido. Hombre, ¿qué? O se le ha roto la bota. A ver si se ha quedado atrás. Hombre, es que no hemos quedado ahí. ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pasado al fuego o qué? No, no, no. Un día más nos lo estábamos de ruta. Entramos en la iglesia de San Juan. Bueno, pero ¿qué va a contar? Como yo me ponga. Vamos a sacar los trapos. Bueno, bueno. Eso es lo que entra. Aquí, en verdad. Si hemos venido para sacar aquí los... Mira, mira. Mira la cara que me está poniendo. Ah, ¿verdad? Fue cosa que puede pasarla cualquiera, ¿no? Que la chiquilla... Más bajito, que no se entere. No, no, espera, espera. No, ahora voy a contar yo. Mira. Que la chiquilla llevaba unas botas muy monas. Pero se le despegó toda la suela. Ella se le despegó todo la suela. Y ahora la pobre mía, pues no podía ni andar. Y la gente dentro de la iglesia y ella llamando a su marido. Mire. Trae unos zapatos que al final, pobre mío, en vez de traerle los zapatos, le trae una barra de pegamento. Porque lo hubiera hecho más ligero. Pero bueno, ¿no? Claro, claro. Buenísimo. Tuvo todos los días con las botas pegando lengüetazos. El pegamento no hizo nada más, ¿no? ¿Esto cómo estará? ¿Caliente? Oh, muy bueno. Está rico, ¿eh? Hombre. Aquí queda un poquito más. ¿Qué hacemos? Lo sacamos. Claro. ¿Hay más vasitos por ahí o no? Los casaditos esos de cristal esos que tiene. Ese, ¿no? Ese y el otro. Lo... A mí me pica la nariz cuando salga de aquí. Pero cuenta tu agua. Cuenta tu agua. Cuenta tu agua. No, porque yo no cuento... Yo le digo las cosas a la cara a ella. Bueno, ella es turmillo, ¿eh? Yo pego de eso. Ella no critica. Ella no critica. A mí no me gusta criticar. Yo no, no, no. Pues mira, hay una ruta. Las criticó. Hay una ruta. Estamos ahí en proceso de una ruta de cotilleo de Marchena. De la época. Por culpa de esa ruta estamos nosotros aquí hoy. Totalmente. Pero ¿cómo va la cosa por ahí? Bueno, pues ahí estamos. Estamos investigando y... Se quedó parada la cosa, ¿no? No, no. No, no, no. Estamos, estamos. Va lenta, pero va... No te vas a escapar de hacer... Digo, mira, al final vine a cocinar y me he escapado de hacer... No, 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 no. Sí va. No va a tener tú la suerte. Total, que en esa ruta de skin critic hay. No, no, no critica por nadie. No, no, no. Contamos. Dios no es libre. Nosotros nos tomamos críticos. No, 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 no. Además, todos... No nos inventamos nada. Todo está escrito. Además, nosotros no vamos a la ruta, ¿eh? Van doncellas de la época contando los cotilleos. Nosotras no. Caracterizada con trajes de la época también. Sí. Y... Y vamos contando historias y cosas que pasan. Y tiene que estar... Que han pasado en Marchena y... Hombre, hay muchas historias muy simpáticas. Contar alguna, ¿no? No, hombre. Es decir, la contamos. No viene la gente. No viene. Para picar un poquito así... Una cosita, una pincelada, venga. Bueno, hay una que no se cuenta. No, no. Pero no se va a contar aquí ni allí. No, no, no. ¿Y para qué lo dice? Es que es un premite hora. Es la que bajada tiene la gente. Es la que quiere que cuente. La que no se puede contar. No podemos. No podemos. Mira, yo te voy a decir por qué no podemos. ¿Porque estamos en la tele? No, no. Porque nosotros, primero que nosotros somos cristianas. Y segundo que se mete un poquito con la iglesia. Ah, pero no, no, no. Pero eso ya pasó, ya. Pero puede ser verdad o no puede ser verdad. Pero como tampoco se sabe. Vamos a meter en esos veredales. Bueno, pues dicen cuenta que pudo pasar. No, pero hay otras. No, pero hay muchas. No, pero hay muchas simpáticas. Que no se puede gustar. Hay muchas simpáticas. Después lo mismo cuando acabe esto a ti te la contamos. Pero ya está. Bueno, Álvaro, tú no apagues la cámara. Bueno, Álvaro también. ¿Qué os parece? Te voy troceando un poquito las endive. Ah, venga. La hojita, ¿no? Claro. Venga. Me parece genial. Que yo creo que el perro este va a hacer chico para... Para todo lo que hay que echar ahí, ¿no? Para todo lo que hay que echar, pero bueno. ¿Qué es lo que hay que echar ahí? No, ahora tenemos que echar la leche de coco. Vale. Esto yo creo que va bien. No, sí, sí. Bueno, a ver. Creo que sí. Te doy cuenta que esta no está casi... Ya. ¿A ustedes os gusta rebañar aquí cuando vuestra madrita... No, no se falta una boja. ¿Eh? ¿No falta esto? Sí, que ya los cebollinos esos. Ay, cebollinos. ¿Qué nada? Mucho más flow. A quien no le gusta nada comer. Eso, eso. Él va probando... Este es otro de los que engañan, delgadito. ¿A quién no le gusta rebañar? Va probando, va probando. La olla, por ejemplo, cuando se ha quemflado, está riquísimo. Os lo recomiendo, ¿eh? En mi casa gusta el flan caliente, ¿eh? Y en la mía. A mí caliente, ¿no? Mi niña quiere el flan caliente. De postre caliente, nada más que me gusta el arroz con leche. Ay, la lechecita. Qué rico. Calentita. Oye, Noel, está riquísimo, ¿eh? Sí, ya que sí. Que yo ya lo he probado. Yo tengo un hambre. Y le pasa algo de que cabe el culo de una maya. Le echamos la culpa a lo primero que hicimos. No, hombre, nos estamos pintando de mala cocinera, pero los míos comen, ¿eh? No, hombre. Y después, como yo digo, somos las matriarcas. Que en cuanto hay una reunión, os arrima cualquier amiguito de los niños. Venga, pues vamos a comer. Venga. Venga, un sándwich. Venga, ¿de nocillo lo queréis o de qué? En mi casa se lleva mucho. Él se acaba de hacer de pizza. Y venga, vamos a ponernos todos de la pizza. Y hacen sus fiestas de pijama. A ella le gustan... ¿Le va a la marcha? Sí. Le juntamos muchos hornillos. Que yo tengo los tres míos y normalmente siempre tengo algún arrimao, pero es que a mí me gusta. A ella le gusta. Cuando me llevo los tres tuyos, los tres míos, en mi pisito. Oye, yo tengo dos, ¿eh? Cuando tú quieras me las dejas. Lo malo es que las siete ya no tienen problemas. Bueno, pues que se vayan haciendo, ¿no? Aquí te da igual a ella. Los primeros cinco minutos, después ya... ¿Te conoces? No. Oye, tiene buena pinta ya eso, ¿eh? No, hombre, yo creo que sí. Hombre, bonito está quedando. ¿Le dé más... No, no, no le dé más. Fuego lento. Ahí, con cariño. Sí, claro, poquito a poco. ¿Y esto ya no sabe más? ¿Va a añadirle S para despotar de cora? Este lo vamos a dejar ahí. ¿Va a añadirle la leche de coco? Venga. Venga, hay una lata y media ahí, ¿no? Aquí hay una y media. Vamos a echarle menos de... Vamos a echarle más o menos una lata. Yo no voy a hacer nada más. Y después... Que vaya reduciendo. El leche de coco que también lo hemos probado también. Uf, está buenísimo, ¿eh? Le falta azúcar, le falta azúcar. Sí, pero es como... Un poquito de azúcar, pero sale mucho a coco. Está bueno, ¿eh? Está coco, coco. Que digo yo que ya que estamos hablando de la ruta, que la gente está apunte, que ahora que viene la Navidad y quieran... Pero ¿cuándo tenéis fecha, sitio, dónde apuntarse? ¿Qué tienen que llamar? ¿Qué tienen que hacer? Vamos a decir nuestro teléfono, cada una. ¿Cómo tienen que ir vestidas? ¿Qué es la gente? ¿Cómo os quiera? ¿Un chanda o un...? Como os quiera. Como vayan cómodos. Hombre, zapato cómodo. Sí. Porque por donde pasamos ya se nos va a dar caso. Si no, os pasa como Ausi que se... Pues sí, que se puede romper. Que se halle el pegamento. Claro. Que nada, que es lo que tenemos Instagram, en Artitud, tenemos Facebook y nuestros teléfonos. Yo digo el mío, ella es tuyo y quien quiera habla con nosotros. Claro, porque ella no se sabe el mío. Ahí tú te sabes el mío. Ella os va a decir los dos teléfonos. Toma nota. Después me voy a rotular, Álvaro, también, ahí con el teléfono y que te mande un apunte. El mío es 656-776-185. ¿A qué viento sabe? Hombre, es muy bien. Dio el de ella ahora. Venga, el suyo empieza por 6 también. Sí. 6-9-7-6-6-30-7-8. ¿Horario de llamada? ¿Cualquier hora? Cualquier hora. Ahora que nos llamen que estamos aquí en la cocina. Ahora mismo no. Están en silencio. Están en silencio. Están en silencio. Empiezo a un teléfono ahora a todo el mundo que quiera ir a conocer más China. Que la verdad es que nosotros tenemos varias opciones pero que siempre estamos abiertas a lo que quieran hacer por aquí. Que podemos hacer un remix de todo. Incluso irnos después de tapitas y todas esas cosas. Esa me gusta. ¿Por restauración en Marchena? ¿Esa cuándo es? ¿Eh? Cuando nosotros quieran lo hacemos. Pues mañana. Hombre, además la gastronomía que tenemos también. Pero que también nosotros tenemos una gastronomía en Marchena que... Por eso que... Además, a todos los grupos que vienen de fuera intentamos que coman en el pueblo. Claro. Que se vayan ya de aquí servidos. Haltito. Claro. Y que compren. Que compren molletes, que compren bizcochos, que compren torta de manteca, aceite, miel... A los conventos, los arimados también. A los conventos de Santa María y San Andrés. Hay que invitarle que... ¿Quieres el dinero aquí? Claro. Le doy más un poco a esto. Dale un poquito más. Pues si no, va a tardar esto, ¿no? Yo es que la voy a salvar a 20 años. Yo no te voy a curiosear por aquí, nada. Que si no, vamos a tener tres programas, ¿no? Sí, no, bueno. Si no, por tanto. ¿Qué necesita? Un plato. ¿Un plato? Te hemos dejado sin plato. Te vas a plato ahí, por aquí. Mira, ¿cuántos quieres? Este mismo, y lo hace. Esto ya es. Ya, pues, te voy a encargar las hojitas, las voy a encargar. Venga, las endivias. Las endivias, pero a veces las servimos también en otro plato más apañado, ¿no? A la vera, a la vera. Venga, estoy impaciente. ¿Le queda un poquito de cebollino para las endivias? No, pues el cebollino es de la OCI, no me lo prensa. Es de la OCI. Te voy a poner un poquito así. Dejarle un poquito así. Sí, hombre, para decorar, para decorar. Es que queda muy chulo. Claro. ¿Cómo se ve un verde tan bonito? Se ha gastado todo tu mate y que apareció. Todo, todo, todo. Yo digo, ando en todo. Te deja un poquito de ajo que se ha quedado aquí. Ay, vaya, ya por Dios. El de la prueba. El de la prueba, el de la prueba. Pero si lo quieres utilizar. No, pero la comida no se tira, ¿eh? Aquí hay que aprovecharlo todo. Además se aprovecha todo. Eso lo mezclamos aquí con la mayonesa y es muy malioli. ¿Ustedes qué pasa? ¿Que quiere quitarme todo lo mío, no? No, no, no. El aceite tendrá sobrado un poquito. ¿Si quieren? Es aceite con un trocito de pan. Está buenísimo. Lo hemos encontrado con mi tío Francisco. Y ustedes hay que echarle de todo. Aunque sea un trapazo, tu va a quedar sabor. Todo lo que pille lo echar. A usted le da muy bien la cocina. ¿Y ese es el troco, no? ¿Esa es lo que pilla? Todo lo que pilla. ¿Pasa que nunca sale el guiso igual la próxima vez que lo haga? Exactamente. Porque pilla otras cosas de bueno. Pero vamos, eso no pasa a todo el mundo. Todo el mundo hacemos puchero y a nadie le sale igual. ¿A ver eso cómo es? No, ni a ti misma. ¿Ya? A ti misma. Tú haces el puchero y un día te sale de una forma, otro día de otra. Bueno, el puchero y todas las comidas. Esto lo vamos a guardar. Esto hoy se va a salir de otra forma diferente. Esto lo vamos a guardar. Hoy, en la última prueba, salió bien. A ver hoy. ¿Pero lo has probado o no? Hoy es la prueba. Esto es la prueba. Si sale mal, repetimos. Claro. Si sale mal, pues nos vamos mal, que parece que tenemos mucho en Marchena y nos comemos una tapita. ¿Qué va, Manolo? A ver cómo va. No, hombre. No, que sí, que va bien. Manolo, si quieres que va a regular tu llamas, ¿eh? No, hombre, va bien. No es tan difícil. Bueno, ¿qué? ¿Ahora qué? Pues mira, ahora pone esto a escurrir un poquito, ¿no? Mientras que ustedes... Sí, sí. Yo voy a ir por hacer algo. Ay, hombre, no me tapen. Que me ha tapado el reloj. Que voy yo mirando los minutos de vez en cuando. ¿Cuánto llevamos? Está muy fuerte ya puesto, ¿no? No, tiene que hervir un poquito. ¿Qué te va a quedar sin leche? Para que reduzca la leche de coco. Tiene que reducir. Mira, mira cómo huele a coco. Huele, huele. Muy normal. No, pues esto ya hay que echarle el salmón. Ya. Uy, que te acaba, que ya la terminas ya. ¿Ya está? Sí, yo ya mismo termino. ¿Y el cebollino? No, para decorar. Venga, yo sube todo el plato, que pesa lo suyo. Uf, además que pesa bastante. A ver, perdón. ¿Por dónde meto? Salmón con leche de coco. ¿Cómo estará eso? No, Elía. ¿Cómo estará salmón con la leche de coco? Yo lo voy a probar, ¿eh? Yo me he puesto en un plan que lo probé todo. Ya estás a altura de la vida ya. Y mi madre me veía de la pobre mía. Vamos, que me veis. Bueno, claro que te va a ver. Pero que... Que tú eras muy tontilla. Ya no, ya está. Yo era de las que íbamos al colegio... Ya se la ha quitado... Hasta la UNE. Teníamos que volver a las 3. Y me iba comiendo el plátano por la calle. Ya se la ha quitado la tontería, ¿eh? Yo la dejaba yo llorando en mi casa. A la pobre mía. Era más malo para comer que todas las cosas. ¿Podría ser la quita la tontería? Ya me como hasta las piedras. Un par de minutitos. Ya me como hasta las piedras. ¿Dos minutos solamente? Un par de minutos. El salmón ya estaba marcado. Entonces esto ya... Yo lo dejaba 3. Bueno, venga. Pues ahí, yo digo. Vale. Venga, vale. Bueno, Noelia, ¿qué te hacemos a ti? Mira, al final me está ideando sola, ¿eh? Pues al final vamos a hacer una pausa para la publicidad. Claro, me está diciendo Álvaro, publicidad, que tenemos que fregar todo esto, recogerlo un poquito y ya lo presentamos todo así bonito y bien puesto. Estoy bien. Pues 5 minutitos y volvemos aquí de nuevo. Adiós. Hasta ahora. Bueno, ¿qué? Venga, vamos a ir emplatando, ¿no? Aquí estamos ya, ¿no? De vuelta. Lo que es el dios. La calia, la calia, a Noelia. Oh, Noelia, Noelia. La toca a Noelia. Y ya no decirme cosas, que yo me pongo por la calia. Mientras nosotros estamos fregando, ha puesto la galleta y ha puesto pin, 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 pin. Manolo contado de no fregar. Pin, 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 pin. Contado de no fregar. Y el postre ha terminado. No, hombre, no. Te ha faltado el caramelo, venga. Nos queda el toque del chef, el tuyo, el tuyo. Dar el toque. El toque del chef. Claro, porque yo como lo he hecho, me dio litro. Medio litro. Mira, silencio. Bueno. Ay, ay, ay. Venga. Ya está, ya está, ya está. Te va a poner muy dulce, Manolo, que tiene también en el... Oh, qué bonito. Qué bonito, ¿verdad? Toda la cima de este. Qué bonito, mira. Una cosa, mira. Se nota que es el primer postre. Mira. Es la primera vez que se metió en la cocina, ¿no? Yo, yo. Mira. Mira. Cacina. Mira. Mira. Cacina, eh, mira. Eso da gusto, ahí, que nos lo vamos a comer ahora calentito. Ya lo hacemos todo, ya. Hombre, la idea era meterle en el frigorífico un poquito, pero bueno, usted es mismo, eh. A agua, a agua. En vez de, tráeme postre, vamos a hacer los toros ya. Sí. Claro, de que está. Ya, lo terminamos ya. Yo, si no os importa, voy ahí haciendo la mezcla de... La endivia. La endivia, ¿vale? Ya, dale. Venga. Que si no... Este es el mío. Yo sé que era pronto. Mira. Yo sé que era pronto. Mira. Que al final. En el último. Qué cosa más linda. Bueno, cuéntame lo que me iba a contar antes de Noelia, que no me la has contado. Un cotillo. A mí es que no me gusta sacar los trapos sucios, pero aquí la doña. Qué bien puesta es. Tío, pero aquí la doña. No. No. Dilo. Tú dilo. Si te entiendes, ella está desveando que lo digas. Tú dilo. No, que aquí la moja. Saca vino para contarlo. Que aquí la moja, ella... Después nos estiramos de los pelos después de la cámara y ya está. Que aquí la moja, ella siempre... Mira, a ver. ¿Me está riñendo? Siempre me riñe. Es mucho de riñir, ¿eh? Sí. Uf. Alguien tiene que tener en la cabeza... Uf. Sí, bueno. Quiero que en el suelo. Bueno, bueno. Pero aquí la doña, dile que se vista de algo. Uf. Uf. Tiene miedo escénico. No, no. Sentido de ridículo. No hay que... Tiene tanto miedo que está aquí con nosotros. Uf. Mira. Nos disfrazamos de... De duquesa, de... Pero ella no. Ella no se disfraza. Ella no. Ella sí se disfraza. Senta lo que está haciendo. Mira, que he mezclado todos los ingredientes. El maíz, la cebollita picadita, la merva. Y ahora estoy echando mayonesa. Le ha mochado un poquito de sal y de pimienta. Y ahora vamos a estar comiéndonos la hendibia. Ella sigue, Ausi. Que ella sí se disfraza de guapa, ¿verdad? Uy, ni idea. Ella de este ano. Ella de este ano. Y de hombre tampoco. ¿Un sacacorchos? ¿Te lo has traído? No. Yo espero... Hombre, ¿qué hay de todo? Ay. Menos un sacacorchos. Ay, sacacorchos. ¿Dónde hay sacacorchos? Ah, mira, está aquí. Está libre. Venga. Se han librado porque, vamos. La pimienta me la había escondido ya. La pimienta Álvaro la habrá quitado del medio. Es que Álvaro mucho de recoger. ¿Cómo recoger? Ah, la pimienta la he guardado sin utilizarla. Que Álvaro se pone a recoger y se pone a recoger. Vino se utilizó antes. Vale, vale. Para estar muy. Venga. De una cena, de un almuerzo. Hace una ruta por el pueblo. Después se toma su cervecita y su cena o su almuerzo. Y te vamos a dar una primicia, Manuel. Primicia. Venga, primicia. Me encantan las novedades. Primicia. Estamos viendo que como asociación podemos llegar a algunos sitios y a otros no. Y como nuestra intención es enseñar al pueblo a todo el mundo que os quiera, vamos a intentar por otra parte arrancar una mini empresa entre las dos porque hay algunos colectivos que no podemos hacerlo desde asociación. Así que lo vamos a intentar. Vamos a intentar formar una empresa entre las tres o las dos. Ahí vamos. Ahí vamos. Es que está trabajando ahora mismo y ya le puede dedicar mucho tiempo. Total. Que las dos seguras, ¿no? Las dos seguras. Empresarillas. Si los pelos se nos van a quedar largos, o nos los vamos a arrancar a una o a la otra. Toma, no, Elías. Pues por vosotras. Bueno, eran plátamos. Por la empresa también futura de turismo. Eso, eso. Que hay muchas ganas, mucha ilusión. Yo voy a coger un platito que hay aquí. Bueno, pues vamos a ir emplatando. Yo voy a coger lomito este. Que le veo. Este es el más grande que hay. ¿Ese te gusta o no? Este mismo. Una coserita. Para sacar salcita. A ver como en plata. Venga, a ver. A ver como en plata, venga. Bueno, ahora limpiaremos. Para que cargan. Y aquí no es ya con las endivias, que todavía queda aquí endivias aquí para rato, ¿eh? Bueno, hasta que llegue relleno, ¿eh? Aquí hay endivias para... Ahora una cerviquetita... Para ahí limpiar el platito. Para limpiar el plato, hombre. Voy a dejarlo por aquí limpito. Qué maravilla, ¿eh? Qué bonito el verde. Hombre, por lo menos... Oh, cuando se ponga el verde... De sabor no sabemos cómo va a estar, pero por lo menos el color, la pinta... ¿No? ¿Tú qué viste del verde? ¿Algún problema con el verde? No, yo soy más de blanco. ¿Sí? Sí más de blanco. Porque mi abuelo decía que darse disgusto con el fútbol es la tontería. Había que guisar que ganaba. Hasta, ¿no? ¿Y tú de qué color eres? Ay, yo es que soy de Sevilla, pero mi marido y mi niña del Betty, mi niño del Madrid. Así que... Están dejados solos. Y mi chica del Sevilla como su madre. Ah, la chica ha salido más torpecilla, pero bueno. ¿Y qué tal y de todo? ¿Qué tal y de todo? Sí, tengo. Mira qué maravilla. Hombre. ¿Cómo ha quedado eso? Ese magnífico plato de nuestra amiga Uzi, exclusivo de ella. Exclusivo. Aquí para que vosotras sabían hacerlo también, ¿no? A ver cómo está. Pero mira, ahora para las Navidades. Una comida rapidita. Sana. Difíente. Tiene poco elaboración. Mira, qué rapidito. No tiene que estar, que después están las madres. Es un agobio. Para preparar para la cena de Navidad. Y están las criaturas tres días metidas en la cocina, por lo menos mi madre. No preocuparse, yo ya relleno la hoja de la entoneta. Venga, vamos. Que hay que acobio. Como una fichadita, ¿no? Como una Noelia en tu vida, que rellene las endibias. Total. No te creas que yo a rato suelo resultar ya un poquito artible, ¿eh? Sí. Sí, 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 sí. O sea, nosotros estamos aquí más a gusto que la mamá mientras ya, ¿eh? ¿Me quedas ayudando o qué? No, lo hacemos bien, lo hacemos bien. Me ha preguntado que si me va a ayudar. Yo creo que te ha quedado claro. Venga, con una cucharita. Yo lo veo que está puesta, ¿eh? Pero mira, te quedan tres. Tres me quedan nomás, ¿no? Sí. Con la de macacina. Mira, esta, dos más. Venga, vamos a ayudarle un poquito. De verdad. Ya, que era pobre. Mira, yo voy a ir recogiendo. La hoy es cieco y el vino. Yo voy a ir recogiendo. Después queda la cocina. Pringáis, es lo peor. Esto es lo que no le gusta a nadie de la cocina. Es fregado. Claro. O sea, yo voy a ir fregando. O sea, voy a acostumbrarte. Que yo al final ni tengo la vajilla, ni nada. Las fregaron, ¿ah? Sí, ¿eh? Esta que se queda cortita, ¿no? Me da muy chiquitita. Vamos a ponerla aquí en el medio. Así como que no quiera la cosa. ¿Cabe? Está bien. Está bueno, venga. Bueno, te la dejo ahí. Me la voy a comer, pero digo, no, la dejo. Esto lo vamos a poner. Esto está ahí. Este plato sí es de Noelia, Noelia. Que ya el primer día que vino aquí me dijo, yo voy a hacer mis endibias que me salen riquísimas. Digo, pero esto va a ser nada más, no, Elía. Vamos a tener el programa en cinco minutos. No, pues mirad, doctor. Pues te hago también, no sé qué más me dijo. Y al final lo que me dijo la gente. Queríamos carrillera. La carrillera de vino tinto. Carrillera, eso. Carrillera, queríamos. Pero como tú dices que ya han hecho muchas carrilleras. La carrillera tiene su elaboración también, ¿eh? Uy, a mí me gusta mucho. Ya queríamos. Yo es que estoy más de carne que de pescado. Pues yo hago una a la miel. Carrillera a la miel. Oh, riquísima. Ya, aunque he puesto una cara. No, a mí es que la miel me tira para atrás. Pero a la hora de cocinar, por lo mejor. Bueno, pues. Bueno, no, no. No, no, yo no soy delicada. Todo esto no lo comemos así. Esto, bueno. A ver. ¿Qué hacemos con esto? Pues ponemos en otro plato, ¿no? Porque este ya. ¿Qué hacemos con este? No, espérate, no. Déjalo, déjalo. ¿Ya está? ¿Ahora no lo comemos? ¿Ya está? ¿Estás probando? Si sobra para comer, no pasa nada. A fin de entrante con el vinito. ¡Hombre! ¿Qué? Las que no sabían hacer de comer, al final que pasa. ¿Qué al final? No, hombre. Que hemos quedado como que no sabemos hacer de comer y... ¡Hombre! ¡Anda! Hombre, claro, si hemos dejado ahí para el último toque. Es que yo... Si, mucho, le pones un poquito de verde. Hombre, es que decora un pupilón. Mira, que... Esto lo quitamos de aquí, ¿no, hijo? ¡Anda! Cuchillo. Cuchillo. ¿Tú le dices a la gente que nos ha hecho el PCR antes de entrar? ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué maravilla! ¡Qué bien se lo ha pasado! Si lo llegamos, a ver, no venimos. Hombre, entre que a mí me ha costado trabajo venir a hacer de comer. Como te he visto preparada la puerta, digo, yo me voy para atrás. Aquí estamos los tres negativos, afortunadamente. Por eso hemos estado aquí sin mascarillas y con tranquilidad. Sí. En estos tiempos, la seguridad es lo primero, ¿verdad? Así es. Porque el COVID todavía está andando por aquí entre nosotros. Bueno, está el bichito revuelto. Bueno, es lo que queda. Y algunos que otros de aquí lo han pasado y no es nada agradable, ¿verdad? No, no es agradable. Ya, coge la copita. Ni para el que lo pasa, ni para la familia, que lo vive con ellos. No solo el que se encierra, sino que la familia, aunque de negativo, apencan igual. ¿Confinamiento? El confinamiento y no es nada agradable. Bueno, pues esperemos que ya pronto pase todo el espacio. Pero bueno, tenemos nuestras rutas que son muy agradables. ¿Con mascarillas también? Claro. Sí, siempre guardando. Aunque sea al aire libre, pero todavía. Bueno, pues vamos ahora un poquito de cada cosa, ¿o qué? Venga. La hendibia es riquísima. Yo ya me he comido una. Si queréis vosotras, podéis empezar a comer. Lleves acá. Tres tenedores, bueno, cuatro, ¿no? Para Álvaro, ¿no? Venga, Álvaro, tú vas a comer algo. Álvaro, tú tienes un poquito de salón. Dice que después, después. Pues si quieres, que es más bueno. Pobre. Tú haces con él lo que quieres. Me dice la gente, dale de comer, Álvaro, que no come nada. Álvaro, esto es para nosotros tres, pero esto es para él. Esto es para Álvaro. Esto es para Álvaro, ¿eh? Igual que esto, que nosotros vamos a picar un poquito, pero después Álvaro se lo come todo, ¿eh? Bueno, venga, vamos a probar. Está bien. Gracias. Venga, venga. Venga. Venga, o sí. Que nos traiga. Es que me gusta mucho el salmón. Entonces, me tiene que gustar sí o sí. No está. Ahí está, no está. ¿Qué va a decir? Buenísimo. Bueno, bueno, ¿no? Sí, sí que está muy bueno. Noelia, venga, te doy. Además, las farzas están dulces. Uy, qué bueno. Tengo un poquito de tomate, un poquito de todo aquí. Allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Vamos allá, a ver si hay que darme cucharas. Al final. Al final. Déjame la cucharas, a ver si hay que darme cucharas esas. ¿Qué está por ahí? Venga. Venga, ¿hasta? Todo. Ya, bueno, pues usted tiene que gustar, ¿eh? Uy, qué bueno. Está muy bueno. Además, la salsa, ¿verdad? Muy suave. No lo voy a probar, pero la verdad es que está. Que yo lo voy a probar también. ¿Está bueno? ¿Está bueno? No, desde luego. No, no. Poniendo cariño y si el producto... Además, que ha hecho con el lento, ¿qué está eso? Mira, ha hecho con el fuego lento, ¿eh? Si en todas las casas pudiéramos hacer de comer así, de tranquilo. Así, de tranquilo. Claro. Con la pesada salada que no hemos pegado. No, pero vamos. Y la de broma que hemos gastado. Lo que son dos grandísimas cocineras, las dos. Hombre. Que me han quedado aquí un poquito así. Era broma todo. Son estupendas las dos. No, hombre, gracias. ¿Qué pasa? ¿Nos traemos con el postre? Venga, vamos, pruébala. Yo no he probado el endivio. Venga, pruébala. Venga, pruébala. Venga. Bueno, Noelia. Venga. Venga, Noelia. Venga, Noelia. Y ahora ya lo que nos queda es la crema de galleta. También hay que decir... Que yo tengo muy buena boca, ¿verdad? Que no es que esté bueno. Que eres de las mías, entonces. Que vas, ¿aprobamos la crema calentita? Venga, y después seguimos comiendo, ¿no? No, no. Sí, sí. La buena hija. Yo ya la he probado, ¿eh? Vamos, vamos a salir de aquí. Venga, venga. Cogerse un pacito cada una. Anda. Venga, toma. Tira la casa por la ventana. Madre mía, la endivia con galleta. Qué buena va a estar. Dale un poquito al vino. Lo bueno va a ser después, ¿no? Ahí. Un poquito de enjuague bucal. Hombre. Y ahora vamos a ver cómo está. Venga, ve a ver cómo está. Además, se queda como si fuera una mousse. Se queda... La cuajada. La textura que tiene... ¡Uy, qué bueno! ¿Cómo está eso? Uy, buenísimo. La más caliente está buenísimo, ¿eh? Imagínate fresquita. Uy, yo creo que me gusta más así. Iba a dar una broma que no se puede dar la tele. No, no. Riquísima. Muy bueno. Recuerda un poquito los ingredientes que lleva. Así por encima. Venga, me tengo que acordar. La de madurna con una galletita y un poquito de más de caramelo, ya está. Y escucharme, está riquísimo. Vamos, está una cosa espectacular. Y es más fácil hacer. Muy bueno, ¿eh? Bueno, ¿eh? No, mira, los tres platos... Los tres platos que se han hecho son rapiditos. Hombre, no tienen mucha elaboración. Mirad, que no hay que dedicarle mucho tiempo, muchas horas en la cocina. Que las mujeres tenemos muchas cosas a hacer. Y los hombres. Y las mujeres también. Y los hombres y las mujeres, todos. Todos, todos. Todos tenemos muchas cosas a hacer. Todos. Claro. Tenemos que hacer mucho deberes por la tarde y todo... Bueno, y también disfrutar y salir. Eso sí. Y no hay que echar tantas horas en la cocina. Y son comidas sanas, rápidas. Y diferente. Y al final del tiempo es lo mismo. Ahora, ¿qué de cualquier plato hecho para una cena en tu casa? No te tienes que pringar, porque si tienes invitados, si tienes amigos. Se hacen un ratito. Claro. Bueno, ¿tenéis a alguien que saludar? Que terminamos, ¿eh? Ay. Bueno, pues claro. Ronda saludos. Que a mi madre. A mi madre que es la mejor cocinera del mundo, por Dios. ¿Qué voy a decir? ¿Qué haremos sin nuestras madres? Hombre, es que las madres... Es que la cocina de las madres es especial. Como la comida de la madre de nuestras madres. Es que yo no sé lo que tienen. Yo no sé qué le ha pasado a esta generación. Lo incluimos todos, inclusive yo. Que no somos capaces de cocinar como nuestras madres. ¿Por qué? No, no, no. Además, tú te vas a tu casa con tu madre a su fuego. Y ella te va diciendo, echa esto, echa esto. Y no sale igual. No. Y tú dices, ¿qué le... Se guardan algún secreto? Algo tiene. Algo tiene. Un bote de especies que tienen guardado. Algo se lo guardan. Algo se lo guardan. Algún secreto, algún toque final. Algún toque final. ¿Qué le has alicinado, niña? Nada, no le he echado nada. ¿Nada? ¿Nada? Lo que tú has visto. Lo que tú has visto, ¿eh? Lo mismo que tú le echas. Bueno, pues yo a mi madre. Bueno, a mis hermanos. Y a mis niños. Y a mi marido. A mí, ¿qué? Ángel, Ausi, Abril. Que son mis amores. Qué bonito te ha quedado. Hombre, qué no. Hombre, qué hago yo sin ellos. Ay. Que se emocionan. Yo me emociono, ¿no? Queremos llorar todos. No, yo mi familia, ¿no? En general, para no dejar a nadie fuera, para no olvidarme. Claro, todo, todo. Que no se quede a nadie fuera. Bueno, a ver, los niños miraron allá. Aprovechar el último momento para eso. Para invitar a todo el que quiera. Que nos llame y que organicemos lo que queráis. Que estamos abiertas a cualquier plan. Que nos gusta un cachondeo. Que yo me apunto también. Además, que hemos dicho eso. Que nosotras no nos meditemos en profundidad en la ruta. Pero que también tenemos. Contamos con personas que sí lo hacen. Contamos con personas que sí lo hacen. Pero hay gente que le gusta más una ruta más profunda. Más de historia. Y contamos con profesionales que también están con nosotros. Como María Jesús y Rafael. Que son dos pedazos de guía. Pues la verdad es que sí. Bueno, pues un placer que hayáis estéis cocinando aquí conmigo en la tele. Sé que estabais deseando. Sí, sí, sí. Y una existencia que han venido. Llevan como dos años llamando. Claro, claro. Cuando nos toca. Pero siempre llega el momento. Ha sido ahora. No llegó, no llegó. Ha sido ahora y encantado de tenerlo. Lo malo que ahora nos ha gustado. Ahora queremos repetir. Bueno, pues repetimos. Repetimos. Bueno, que genial todo. Muchas gracias. Un placer. A vosotros. A vosotros. Nos vemos. Salud para todos. Y la semana viene. Volvemos aquí. En Quién Cocina Hoy. Adiós. 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 Adiós.